El tema de las menores Ese código Que es una imitación burda Del código francés Ya fue modificado y ya nosotros Hemos hecho acopio De muchísimas legislaciones Donde quiera que podíamos conseguir Un artículo Y lo utilizamos Para ensamblar el código penal Que es un ensamblaje Producto de muchísimas legislaciones Porque son muchos legisladores Digo, sí legisladores Que buscan el código procesal penal De Costa Rica El código penal de tal país De tal país, de tal país Y traen todo ese código Y comienzan a adaptarlo aquí Y entonces lo que tenemos es Un código que es producto De una burda De una burda imitación Yo lo que quería decir es Que hay que buscar un mecanismo Para impedir Que menores Que tienen años Que si fueran una playa Tuvieran más huellas Que una playa De esas que son Muy frecuentadas Como la de Punta Rusia Y otras Que hay en la República Dominicana Hay menores Que tienen más huellas Masculina Que la playa más visitada De cualquier parte del mundo Yo creo que Hasta la de Río de Janeiro Allá Copacabana Y la otra Una de las más visitadas Del mundo Aparte de Acapulco Entonces Entonces Hay que buscar Un mecanismo legal Óigame No Que una mujer Si es menor Puede Acostarse con El ejército La marina La aviación La policía Los bomberos Con todo el mundo Y yo no sé Con quien es más Y sigue siendo Un problema Y agregale Que puede tener hijos Y siendo menor Que hay un problema Pero ya ahí Es más difícil No Manuel No pero ya ahí Eso no se ha dado De que Pero puede darse Porque está contemplado Si Basta con ser menor Si Porque menor de edad Si Ahora Ya los jueces Retienen eso Cuando hay hijos Como alguien Que se ha emancipado Ya Que contrario Ahora Si Tu cohabita Con una menor Y como Consecuencia De esa Cohabitación Tu la embarazas Tu Eres pasible De ser Sometido Por Eh Su tracción De menor De menor Porque Lo que basta Es que tu saques Del ámbito Del control Del padre De la madre O De que Quien tenga La patria Potestad O la custodia De ese menor Agregale Manuel al comentario Que tu señalabas Anteriormente Hugo De El legislador Que busca Busca de diferentes Países Para poder Adaptarlo Olvidándose De que cada País Tiene su Concepto Su psicología Su forma De actuar Diferente Diferente Y las leyes Se ajustan Al pensamiento Propio De esa nación Dos También Influye Los préstamos Que hacen Los gobiernos Y vienen Los organismos Internacionales Y te dan Una receta Claro Esa es la que Quiere Una receta Esto es lo que Usted tiene Que aprobar El código actual Que tiene La república Dominicana Es napoleónico De napoleón Entonces es el que Se aplica